¿Qué es el alcalde de Nilsson Castillo? Tenemos la carestía que está manejando el ICA frente a una guía, no nos están dando las guías en oficina, nos toca ir a sitios particulares a imprimir, entonces pues nos está tocando el bolsillo muy duro a nosotros los ganaderos, el precio del ganado pues no es el más estable. Entonces sostuvimos una reunión para ver ellos de qué forma nos pueden ayudar a mitigar o a resolver esa problemática que tenemos nosotros en el municipio de Cravo Norte. Bueno, ¿a qué conclusiones han llegado junto a la personería y el apoyo del alcalde como hijo de una familia ganadera enraizal de este municipio? Gracias a Dios, ellos tienen toda la disponibilidad de ayudarnos, se van a enviar unos oficios a Arauca, al ICA Nacional en Bogotá, el alcalde pues también nos manifestó el apoyo total a los ganaderos en parte de proyectos, tiene toda la disposición de recibirnos a la hora que nosotros necesitemos o se nos presente algún inconveniente en el municipio.